Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Como había que poner la mano La mano izquierda Si yo soy tu amigo fiel Ah, ahí está Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez Ninguno de ellos te querrá Como yo a ti Como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no borrará El tiempo no borrará Ya lo verás No terminará Yo soy tu amigo fiel 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 Y si un día Yo soy tu amigo fiel 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 Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez Ninguno de ellos te querrá Como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad